Hoy Teresa de Jesús y mañana Margarita, así que el pretexto está para la pachanga en todo su apogeo a estas alturas del año. Creo que es Teresita, ¿no? Porque Teresa es el día 3 de... Pues así dije. No dijiste Teresa de Jesús. Y es Teresita. Ah, pues es lo mismo, ¿no? No, porque el día 3 es Teresa de Jesús. Es Santa Teresa. Sí. Entonces hoy es ¿qué? Teresita. Teresita del niño Jesús. Ah, bueno, Teresita, hombre. Somos fiestas, ¿no? Somos fiestas. No, no, es que así dicen ellas, se apresuran a declarar cuál es el día. Sí. Tomás y Juan y Ale, algunos nombres que se repiten, ¿no? Sí, pero las Teresitas son diferentes a las Teresas. Ah, bueno, pues hay que corregir este calendario. Sí. Es donde caí en el error. Oye, y por lo regular esas Teresitas son resangronas. Bueno, yo conocí a vos, ¿verdad? Creen que por llamarse Teresita de niño Jesús, la niña buena, la niña santa, pero bien payasitas, yo conocí. Son payasos quienes el presidente actual de México, Confetti, está diciendo, ¿eh? Sí. Porque también es como... San Felipe, no, no, no es San Felipe, es Felipe de Jesús. No, no, Felipito. No, pero sigue. Es que los otros nombres no me acuerdo. Sí, 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 también en diminutivo. Sí. Completo de nuestro presidente es Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Ah, dale. ¿Aprendiste con Felipe? Sí, sí, sí. A ver, repíteselo para que no se le olvide. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa. Es día de Santa Teresa la Grande, es Teresa de Ávila. Ya ven, yo estaba correcto, Santa Teresa de Jesús. Ella fue reformadora de la orden, de los carmelitas, doctora de la iglesia. Santa Teresita no es de hoy. Fue una jovencita a la que hace poco nombraron doctora de la iglesia. Santa Teresa, en cambio, dejó muchos escritos y enseñanzas al grado que, después de muchísimos años, Enrique de Oso fundó los colegios teresianos. No hay que confundirlas. Esta es la de muero porque no muero, ¿no? Sí. Sí. Y alguien aquí, por los años que siempre mete la pata, se equivoca y anda de error en error. Es que mi esposa es Teresita del Niño Jesús y es del día 15. ¿Todavía estás casado a estas alturas en que el divorcio sale tan barato y es fácil de tramitar? Ay, ya vas a dejar de ser mi amigo. No sabes aprovechar las leyes modernas que nos dan libertad a los seres humanos. Teresita del Niño Jesús se festejaba el 3 de octubre y se cambió al 1 de octubre. Santa Teresa es el 15. ¿Y por qué se brincan el 2 de octubre? No se olvida. Pues porque era otra cosa. Del 3 al 1. Vamos a salir de dudas. Hoy es Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, reformadora de la... Este es el pueblo donde ella se supone que levitaba. Es una de las personas a las que se ha visto como pasar por un trance milagroso, ¿no? Mientras ella elevaba sus oraciones, se levantaba como si no pesara, como si fuera un globo de gas. Entonces, bueno, eso es lo que reseñan en su vida. Y el 1 de octubre efectivamente es Santa Teresa del Niño Jesús. Ándale. ¿Y por qué no declamas eso? Que escribió y que decía, este, muero porque no muero. Que ansiaba morir para estar al lado del Señor. ¿Por qué no me la sé de memoria? Bueno, ahorita la buscamos. Vimos a Adelita aquí en producción. Nada más que es una poesía muy larga, pero va a abreviar, condensando lo que es esencial en esto, ¿eh? Vivo sin vivir en mí. Y de tal manera espero que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida. No me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero. Mira que muero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti, para mejor a él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Celestial también es esta flauta. Que la toca Jacqueline 628. Que la toca a mi Dios que lo hiciera, que muero porque no muero. No, 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 no. Que la toca a mi Dios que me hiciera. Que la toca a mi Dios que Música 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 Música